Un nuevo escándalo de corrupción sale a la luz en el Congreso de la República y es que según una investigación del Ministerio Público y de la CICIG, el diputado Pedro Muadi creó varias plazas fantasmas durante su gestión como diputado. Bueno, es cierto lo que dicen y el Parlamento se habría beneficiado con unos 600 mil quetzales de forma ilícita. Por esa razón fue solicitado ante juicio en su contra. Una de las funciones que hizo el expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, no solo fue legislar, ya que según un informe que brindó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad durante su dirección de Junta Directiva del Palacio Legislativo en el año 2013, conformó una red que creó 15 plazas fantasmas de seguridad, quienes supuestamente devengaron un salario de 8 mil quetzales, pero en realidad recibían 2 mil y que el diputado se apropió de 630 mil quetzales. Por ello fue presentado una solicitud de antejuicio para que pueda ser investigado por los delitos de asociación ilícita y peculado. En el transcurso de los meses del 2013, se le propuso a este cuerpo de seguridad que podían trabajar con el Congreso de la República y que se les iba a dar un aumento de 2 mil quetzales al salario de 5 mil que tenían a través del grupo CIS. En los contratos hubo participación de Claudia Bolaños, secretaria actual del Congresista en su empresa de seguridad. La CISIC detalló cómo se hacían las transacciones del dinero. El mecanismo es que teniendo la secretaria, la firma registrada, teniendo en su poder las chequeras, es decir, sin que los miembros de seguridad pudieran tener ninguna posibilidad de disponibilidad del salario que se les consignaba en sus cuentas, ella entregaba 2 mil quetzales a cada uno de los 15 escoltas y hacía un cheque por los 8 mil quetzales o por 7 mil. Hay diferencias, pero siempre constantes, en los retiros que se hacen, cheques que luego endosa para ser consignados en la cuenta de la sociedad del señor Moadi. Los supuestos agentes que brindaban seguridad al legislador y su familia jamás se vieron por el Congreso de la República. La acción legal presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala después de gestión penal pasó al juzgado sexto del ramo penal para que luego venga acá a la Corte Suprema de Justicia y en pleno se decida si le dan trámite o no al antejuicio presentado en contra del parlamentario. Con imágenes de Santos Laino, reportó Carla Mejía para Telediario Información Actual.